Bueno, Rulo, fuiste una de las figuras que están en la final, ¿qué me iré a decir? Nada. Demostra a Rulo que está en este torneo y... ¡Ganáte! ¿Querés jugar a la final? Durante el torneo y sube la cosa bien. Ahora estamos en la final y se vengan a ver. ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Porque nos vamos a la final! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Porque nos vamos a la final! ¡Ganáte! ¡Ganáte! Bueno, de mí están en la final, ¿qué querés decir? La verdad que lo único que quiero decir es que el equipo este se merece estar en la final, porque creo que durante todo el torneo mantuvo una regularidad. Creo que fuimos primero casi todo el torneo. Por ahí en alguna fecha nos empató Don Bosco, que es otro excelente equipo y que por eso está en la final con nosotros. Los chicos se lo merecen, por eso estamos en la final. Vale, gracias.